Buenas noches, bienvenidos a Villamelones en este programa. Aplausos, tenemos gente, tenemos gente. Público enorme, enorme. El público no cabe. Estamos en esta casa, a ver, platícanos. Programa especial, porque estamos fuera del estudio. Eso normalmente nos da mucho gusto salir de las instalaciones de TBC para venir a encontrarnos con cosas diferentes, diferentes al deporte y a lo que normalmente estamos acostumbrados. Sí, hombre, estamos aquí en la producción de la serie. Esta teleserie muy interesante que está pasando por Cadena 3, que se llama El albergue. La verdad es que estamos impresionados porque nunca había estado yo en una producción, mi querido Chaggy. Y aquí estamos precisamente en la parte de la casa importante. Ya después, a lo largo del programa, les explicaremos quién va a estar, cómo va a estar, cuánto cuesta, cuánto dinero va a costar y aparte si nos contratan para extras. Oye, esta es una casa, por lo poquito que hemos podido ver, una casa antigua. Una casa que me recuerda a mi propia abuela. También dicen que aquí hubo, hay una abuela que está, ahora es una momia. Ya nos contarán bien de qué va esta serie que acaba de iniciar justo hace un par de días, tres días, el lunes, con sus primeros capítulos. Pero de verdad es una casa muy bonita de las que ya se encuentran poco en esta ciudad. Sí, Chaggy. Y sabes que, a ver, acompáñennos, mi querido Memo. Banda, chéquense bien, esta es la parte de la sala. La sala, este, aquí, la producción, bueno, parte de este, de esta teleserie va a estar, pues, la vida de esta teleserie va a estar aquí en esta sala. Casi digo puras babosadas, pero bueno. No, no, casi, no, casi, no, casi. Es el asunto, pero ya viste aquella, porque aquí vemos animales disecados, pero ya la cola de un venado, Memo. Nunca lo había visto, normalmente estamos acostumbrados a ver, pues, cuando la gente es cazadora, ¿no?, mantiene las cabezas de los venados, de las reses, pero acá, no, acá está la cola, la parte, la parte de más carne, dicen algunos, en cuanto a la comida. Y hablando de más carne, ahí está un burro, no es por darte la desear, aquí en medio. Y allá vemos a un puerquito con una dentadura muy simpática. Oye, en el piso, la producción tiene sus medidas, sus marcas, aquí, aquí las vemos, ya nos estarán contando qué va a pasar justo en esta. Esta es la sala, si damos la vuelta por acá, vi algo típico de las casas antiguas, esta es la entrada, esta es la entrada principal, y fotos, fotos de la familia, de fotos antiguas, fotos en blanco y negro. Yo quiero creer que esta es la abuela, la abuela que ya murió, que falleció, Chávez. Así es, Chagui, ahí, y creo que está momificada, mi querido Chagui. Ya más adelante les explicaremos, le veremos, mira, aquí está una carola. Eh, una carola, hermosita. Bien sable, qué locura, qué locura, este, necesitaremos hablar con alguien, esto es el principio del programa, necesitaremos hablar con alguien que nos explique, pues para no decir tantas tonterías tú y yo, que nos explique qué va a suceder en esta casa. Si toda la serie tendrá lugar en esta casa, a qué hora va a salir, para que no se la pierda tampoco. Y este, y yo creo que tendremos que regresar al estudio, porque hasta que eso suceda, hasta que encontremos a alguien, tendremos que regresar al estudio, eh, ahorita mismo hablar de lo que sucedió en Champions League, en Conca Champions, eh, grandes partidos, ayer el Inter queda fuera. Bueno, entonces, yo digo que nos vayamos al estudio, vamos a estos resúmenes, también tenemos invitado musical en el siguiente blog, que estará con nosotros Camper, este grupo de la Ciudad de México que le está armando bien, y, ¿te parece si vamos de regreso al estudio? Vamos de regreso, nada más les acordamos que, eh, protagonistas de esta teleserie es Héctor Suárez y también la señora María Rojo, que más adelante, a ver si los encontramos, ¿sale? Así es, así es, ¿te vamos a pasar el micrófono? ¿Qué está bien? Me veo ya en el estudo. Aplausos, bola de... Dicen, dicen que cada vez que te teletransportas, pierdes como unos minutos de vida, pero todo sea por ustedes, buenas noches, buenas noches. Bueno, mi querido Chay, ya estamos otra vez, de regreso esto es la casa, esto es la cama, perdón, del vulgarcito, ¿cómo es? ¿Vulgaro, vulgaro, 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 vulgario, vulgario, ya nos dirán, ¿cómo se llama? Vulgarantónio, vulgario, vulgario, ya le pusimos tres nombres. Déjame decirte que él se cree músico como Chay, y se cree músico, y por cierto... Cantante, como tú. Tenemos, este, música, ya están los de camper, mi querido Chay. Vamos a regresar, seguimos sin encontrar a nadie en esta casa, nadie que nos dé razón de esta serie que se llama Teleserie, que se llama El albergue, no sé tampoco si es Teleserie, ya necesitamos encontrar a alguien, pero hasta que eso suceda, yo creo que regresamos al estudio, porque hay música, Camper ya está listo para tocar, y vamos a platicar con ellos, vámonos al estudio, rápido. De nuevo, de nuevo en la casa del albergue, y ahora sí se me perdió el Chavo en esta teletransportación, que solo puede ser posible gracias a los técnicos de... ¡Ay, Chavo! Digo, es que aprovechó, mira, chura de baño, mi querido Chaggy, la verdad es que aprovechando... Yo entiendo que cada vez te desinibas más en este programa, pero por favor, tenle respeto a nuestra audiencia, aunque sea poca, pero es audiencia y hay que tener el respeto. Ponte algo, míreme. Ponte algo, Chavo, vente. Ayúdenme a buscar a alguien ya que nos diga de qué va esto del albergue. Por ahí nos dicen que está Chava. Adelante, adelante, por favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Cuál es tu papel aquí en el albergue? Soy asistente. ¿Y tu nombre es? Chava Espinosa. Chava Espinosa. Oye, vamos a sentarnos con el Chavo, por favor, siéntate aquí. Oye, Chava, pues vamos llegando a esta casa. Nos ha impactado, la verdad, una casa antigua, de grandes espacios, con muchas habitaciones. Chava, ¿me puedes la espaldita? Sí, pregúntale. Y vemos que aquí va a ser gran parte de esta, de entrada es teleserie, es una novela, es una miniserie. ¿Qué es esto del albergue? Es una teleserie, sí, se buscó tener como un formato distinto. Y pues llegamos, es como entre una telenovela y una serie, ¿no? Hacemos cinco capítulos a la semana y pues ya, más o menos. Este, ¿quiénes están de protagonistas de esta teleserie? Digo, hay, hay, hay vacas sagradas, ¿no? Hay vacas sagradas, hay, está Héctor Suárez, está María Rojo, Héctor Jiménez, Flor Eduarda Gurrola, Ricardo Polanco. Es comedia, estamos hablando de una comedia. Completamente. Oye, ¿y todo se lleva a cabo dentro de esta casa? Todo se lleva a cabo dentro de esta casa. Hasta a veces que parece que no son en esta casa, en realidad sí son en esta casa. Son en esta casa. O sea, nos dicen que arrancó esto formalmente el lunes. ¿Qué nos hemos perdido de lunes a hoy? Pues la muerte de la abuela, por ejemplo, que es importante. Dueña de esta casa. La dueña de esta casa, de ahí. ¿Cómo se llama? La abuela se llama Doña Caridad. Doña Caridad, y creo que la tienen momificada, ¿verdad? Ahí abajo. Sí, sí, ella lo pidió. Fue una de sus voluntades al morir. Y, pues, de ahí parte. Ven, igual les iban a quitar la casa, pero no. Entonces pide que la momifiquen. Y si la cuidan, les dejan la casa. Y si no la cuidan, hay por ahí como un abogado que... Que si ve que la tienen en mal estado, vuelve a la casa a un alberto. Está chidísimo eso. Y platícanos. Oye, ¿te puedes poner la camisa de por favor? Te lo suplico. Te lo suplico. Te lo suplico. Espérame. Oye, mi querido Chava, eres asistente de dirección. ¿Quién es el director? Son Gustavo Loza y Javier Sola. ¿Ya habéis trabajado con ellos? Con Gustavo es la primera vez, con Javier he trabajado ya varias veces. Oye, yo sé que es muy pronto para preguntar esto, pero con cuatro capítulos contando el de... ¿El de hoy? ¿El tres hoy? Sí. Con cuatro, ¿no? Con cuatro capítulos. ¿Cómo ha sido la respuesta hasta el momento? El tercero sería hoy, claro, el tercero. Me están corrigiendo las bellas asistentes también. Oye... ¿Las puedes mandar para que me bañen? Bueno, ahorita que se bañen, estoy... Ahorita que te bañen. Oye, ¿cuál ha sido la respuesta con estos tres capítulos? Pues hasta donde sé, no me han dado como nada en cuanto oficial de producción, pero pues como por curiosidad, ¿no? Uno checando el Twitter y así, le fue bastante bien. La verdad es que... ¿Álvaro Cueva no ha hablado de ustedes? No he querido ni ver, pero... Es que es duro, es duro, Álvaro Cueva. Oye, chava, pues gracias. Más adelante estaremos platicando, me parece, con María Rojo, que nos platica de su experiencia en esta serie que le está apareciendo y te queremos agradecer. De entrada, que nos hayan abierto las puertas y que nos dejen estar chismeando por todas las habitaciones. No, pues gracias a ustedes. Oye, este... Si quieres, quédate aquí porque nosotros nos tenemos que... Quisiera un poco de privacidad. Sálguense ustedes. Y ya, tú vete al estudio. Sálguense, por favor. Gracias. Sí, por favor. Privacidad, por favor. Gracias. Gracias, producción. ¡Vamos a hacer un programa muy interesante! Y ve, tenemos una, una de los personajes importantes de esta teleserie, El Albergue, que es... Doña... Caridad. Caridad, claro. Mira nada más. La iba a confundir con mi abuela, que se llama Clemencia, que en paz descanse, pero es Doña Caridad. ¿Te parece si entramos y platicamos con ella? A ver, para allá. Buenas noches, señora. No, la verdad, chiquis, ¿qué? Señora. No, espérate, pero chécale bien, Memo, que la verdad, que magia hace la producción de esta teleserie. Sí, parece. Me estaban diciendo que utilizaron precisamente un molde de las manos y de la cara de la actriz. Y mira nada más, quedó buena pierna, más o menos como la pierna de Hugo Marcelo. Estarán de acuerdo. Pero bueno, señoras y señores, acuérdense que está en cadena tres en la noche. A las ocho de la noche está, ¿verdad? A las ocho de la noche, de lunes a viernes. Y bueno, hay unas grandes estrellas. Y creo que es una buena historia, Chagui. Así es, cuando vea usted esta serie va a entender el porqué de la momificación de la señora Caridad. Regresamos a toda la producción de esta teleserie y nosotros nos vemos mañana, mañana otra vez en Villamelones. Gracias por sintonizarnos y gracias a toda la gente que escribe. El chavo ya les va a contestar, se los promete. Bueno, y también les vamos a... Iba a decir lo de los boletos, ¿verdad? Pero es para hoy. Es para hoy. Es para hoy, ya lo regalé. Vamos, gracias.